Muy buenas a todos mis queridos chumazukes, la mera verdad hoy estamos muy contentos, pero no porque va a haber Konosuba, bueno si, pero no va a ser del volumen 9, así que esperense hasta la siguiente semana, sorry not sorry, la razón es muy sencilla, Mikyu tenía, yo tenía planeado que al siguiente mes Mikyu terminara las ilustraciones de Kazuma en coma, pero las termine en chinga y en putiza, así que ahorita mismo vamos a narrarte el penúltimo capítulo de Kazuma en coma, si penúltimo hermano, falta un capítulo y ya sería el último, ahora Simegumi lánzate la explosión. Antes de continuar te voy a pedir dos cositas, la primera es que me sigas en Instagram donde estaré subiendo las ilustraciones de Mikyu y la segunda es que me sigas en Twitter, saludaré a todas las personas que me hayan seguido en Twitter. A partir de este video, así que los links están aquí abajo en la descripción. Continuamos en donde nos quedamos, Andrea la villana tiene secuestrado a Kazuma, pues planean casarse a manera forzada, no por amor, a fuerzas como debe ser, con amarre, y esto se casarán en 5 días hermano. Megumi está triste en el lugar donde se lo arrebataron y decide seguirlos caminando sola, pero le dice Yunyun que no mames, que no podrá sola y que no sea necia. En otro momento o en otro mundo vemos como Aqua y Mitsuguri llegan a casa de la Iris, si se acuerdan de la chiquita Iris, la niña toda golpeada le dice perdimos, pero tendré que hacer un contrato con el diablo. Así es, ni más ni menos, tienen que ir a la casa de gobernación, ahorita van a ver quién es el diablo. Darnes, que está también toda madreada, también se reúne con Iris para recuperarse de la golpiza que le dieron en su propia casa. No se preocupen, no están muy heridas a tal gravedad, siguen vivitas y coleando, pero eso sí, se llevaron la golpiza de su vida como también me la hicieron a mí una vez. Faltan 4 días para la boda. Iris llama a Vanir para que le diga dónde está Kazuma, pero este le responde, no tengo idea, pero te diré quién si lo sabe. Obviamente Vanir sí lo sabe, pero no le va a decir, no, 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 no se lo dirá. En ese mismo día, Megumin está muy triste en su rancho, pero se encuentra con su maestra Wolbach. Esta solo le dice una frase, una frase que nos motivó a todos. Él está donde hay más nieve en Japón. Ah cabrón, ¿cómo sabe eso? dice la Megumin, ¿cómo sabe eso maestra? En fin, no le toman mucha importancia y deciden reunirse con Iris ya que ella también tiene información. Faltan 3 días para la boda. Iris, Tarnex y Aqua van con la presidenta Eris. Ojo, Eris, que es diferente que Iris. Que prácticamente aquí vendría siendo la diosa Eris de todo Japón. Ahí se entran, ahí se enteran de dos cosas. La primera, que ella era maestra de Kazuma en la secundaria o en la escuela donde estaba, antes del accidente. Y dos, ella compraba o está comprada por la mafia. Aqua se enoja por este hecho, pero Eris le dice, bien enfadada. Ahora, entenderás cuando seas gobernadora, que prefieres tener 100 muertos a tener 1000 muertos. Haciendo referencia que si pelean contra la mafia, traerá más tragedia que beneficios. Y eso es cierto amigo. Aqua se sigue sin entender, pero se la llevan arrastrando porque dice, ya, vámonos, ya. Tenemos que salvar a Kazuma, no tenemos que pelear aquí. Pelean cuando sean las elecciones. También nos enteramos que Eris acosaba a Kazuma. Y fue ella quien pagó todos los gastos del hospital, ya que sus padres no querían hacerlo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Ese mismo día, Megumin regresa a Tokio para reencontrarse con Iris y enterarse de la situación de donde está Kazuma. Obviamente, la diosa Eris, bueno, aquí de la presidenta, sí les dice dónde está. Día de la boda. Todo está listo para la bodísima de la villana. Va bienísimo, alaísimo hermano. No solo eso, sino que hay una seguridad demasiado tocha, demasiado fuerte, pero no hay problema para nuestros héroes. Andrea entra con el traje de bodas, pero en ese mismo momento hay una avioneta volando encima de la iglesia. Así deciden lanzarse del avión para caer encima de la iglesia. Al hacerlo, todas al saltar son muy valientes. Menos a Joaquín, está gritando y llorando a todas horas al lado de Mitsuguri. Falta un día para la boda. Sí, 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 yo sé que estarán preguntando. Piches, Soma, esta manera cronológica de narrar está bien de la verga. Pero es mi historia y yo narro como yo quiera, perro. Un día antes de todo este desmadre, sitiaron la ciudad. O sea, sitiaron es como prácticamente exiliar, cerrar. Que nadie entra. Policía estatal, policía federal, estaba todo llena de corrupción. No podían entrar. En esa hora llega el tren, pero lo que va a pasar es que el comandante baja del tren. Y adivinen, adivinen, adivinen quién será. Así es, es Vanir y Whis, que son ni más ni menos que comandantes o terratenientes de la villana. Aquí Vanir dice, el futuro será una boda con un carmesí muy intenso. Y se empieza a reír. Pero Whis lo regaña diciendo, vamos Vanir-san, no me asustes, que venía detrás de él. Ahora sí, día cero. Todos nuestros héroes llegan al laísimo y empiezan a hacer su desmadre afuera de la iglesia. Afortunadamente, como tenían bombas de humo, pudieron entrar sin problema alguno. Interrumpiendo la boda, pero intentan detenerla. Pero Iris le responde con un balazo de escopeta. Andrea, que es la villana sin cabrona, por interrumpir su propia boda. Y les dice, ¿ustedes otra vez? Bueno, al menos esta misa será para su propia muerte. Esta saca una arma, una arma blanca, disparándoles a todos. Pero la bala la recibe Darknex. Y obviamente, en vez de asustarse, se pone muy feliz. Diciendo, ah, así que esto es lo que se sienta al recibir un balazo. Se arma una campaña de todos contra todos y armas de humo hacia lo cabrón. Vanir solo mira desde la parte de arriba de la iglesia. Donde hay unos asientitos y donde se sienta al lado de Whis. Y esta, mmmm, Whis está muy asustada. Y Vanir está riéndose a carcajadas. Y con una frase que dice, este será un final feliz. Están peleando mientras Megumin lanza un gas. Así junto con Junjun golpean con un bat a Andrea. Junjun agarra a Kazuma para irse corriendo. Pero Megumin que sigue en el altar, le empieza a correr, pero... Andrea, toda encabronada, descarga todas las balas sobre Megumin. Pero solo le dieron tres impactos. Kazuma que está en silla de ruedas, se asusta y se lanza hacia Megumin. Arrastrándose porque obviamente no puede usar las piernas. Andrea, al ver esto, descarga la pistola y la vuelve a cargar con otro cartucho. Y al verlo, le dice, Debe ser una broma, ¿verdad? Lo agarra del cuello y le grita. Tú me prometiste amor y felicidad. ¿Y ahora prefieres a un cadáver? Kazuma no le hacía caso porque solo seguía mirando a Megumin sangrando. Y está toda muerta. Al final Andrea lo ve y dice, Ya no me sirves. Avienta a Kazuma al lado de Megumin y le dice, Entonces, acompaña a tu perra si tanto la quieres. Y le dispara otra serie de balazos a Kazuma. Todos agarran a Andrea. Al final, todos nuestros héroes o todas nuestras chicas la agarran y le dicen, Párale ya hermana, estás loca. Ya los mataste, ya déjala. Pero a la que tiene enfrente es a Iris con una escopeta. Y Andrea toda risas, burlándose, dice, Dale, no eres capaz para jalar el gatillo. Iris le responde, Yo no. Pero ella sí. Así vemos a Whis en el balcón toda enojada y encabronada. Prometiste no herir a nadie. Ya que Whis Tino es una asesina profesional. Pero a diferencia de otra vez igual que su mundo, Whis no soporta ver morir a alguien en frente de un lugar público o al menos que estén alrededor de personas. Ella siempre acostumbra hacerlo de una manera que nadie pueda verlos. Pero a esta vez lo hizo con sus amigos y lo hizo de una forma muy terrible. Que no le conviene al negocio y que solo lo hace por egoísmo propio. Ahora sí, Andrea se asusta demasiado al ver a Whis toda encabronada. Y esta solo le dice, Fue un gusto trabajar contigo. Pum, le da un balazo. Al final se muere Andrea. Y Vanir sonríe y se muere a carcajadas levantándose diciendo, Subar así. Subar así. Maravilloso. Pero Whis lo calla diciendo, Cállate el hocico, perro. Al final Kazuma está todo muerto y intenta agarrar la cara de Megumin. Pero en eso cierra los ojos. Y se encuentra en un túnel todo oscuro. Y en frente hay una luz. Este sigue caminando por mero destino y ya tiene conciencia y puede hablar. Pero obviamente ya no está vivo. Camina hacia la luz y se encuentra ni más ni menos con Aqua. Quien le dice, Kazuma-san, regresaste otra vez. ¿Qué pasará después? No tengo ni idea, porque no lo tengo escrito. Así que veremos qué va a pasar. Si quieres la última parte, te recomiendo que me dejes que lleguemos a 300 likes y te prometo y que le echaremos ganas tanto Miki y yo para hacer las ilustraciones y tenerlas antes de tiempo. Coméntame qué te ha parecido el video, si te ha parecido triste, si te ha parecido muy cabrón y... ¿Megumin seguirá viva? ¿Kazuma estará vivo? ¿Existirá un multiverso? No lo sabemos. Pero todas esas respuestas serán respondidas en el último capítulo de Kazuma en coma. Así que nos vemos hasta la siguiente. Stay cool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!